Este pasito lento para que te calientes Me dice tengo novio, no debería hacerlo Yo lo ofrezco mi amor y sus ojos me dicen que desea tenerlo Esa niña, yo quiero esa niña La quiero otra, yo la quiero a mi lado Esa niña, yo me voy a disfrutar La quiero a mi lado, yo el niño está a mi lado Esa niña, yo quiero esa niña La quiero otra, yo la quiero a mi lado Esa niña, yo me voy a disfrutar La quiero a mi lado, yo el niño está a mi lado Esa niña, yo el niño está a mi lado Yo quiero estar contigo, que no me lo sigo Yo quiero estar contigo Dime quién, yo me quiero es contigo No le voy a disfrutar No me quiero es contigo Esa niña la vi paseando Su risa en la boca y suelta Que está donde mira, la miro Yo quiero ver a contigo, que no me lo sigo Dime quién, nos vamos a este mundo Que yo soy caminano No aguanto ni un saludo No me voy a disfrutar No sé que te lo iguales Pero ahorita que me hace cerrado Esa niña me trae loquito Desde que la vi en la discoteca No he podido sacarla de mi cabeza No sé lo que me pasa, pero no puedo olvidarla Necesito volver a verla Decirle lo que siento y robarle un beso Si me camina, quiero que se mira La quiero en pantalla, yo la quiero a mi lado Y si me miro, yo me voy despistado La quiero a mi lado, yo mi niño está a mi lado Ay, mi madre está bien, yo quiero estar contigo Mándame de un besito, yo quiero estar contigo Y dime quién, que me quieras contigo Lo llevo en tus sentidos, que me quieras contigo Baila conmigo, deja que te muestre Este pasito lento para que te calientes Me dicen tengo novio, no debería hacerlo Yo le ofrezco mi amor y sus ojos me dicen que desea tenerlo